Yo se los advertí en el anterior, Panini ha tenido una nueva tanda de anuncios, y uno en especial llamó de más la atención. Además, no hemos ni terminado la primera semana de agosto, y ya se filtró todo lo que supuestamente llega en septiembre. Pero, antes de irnos con Panini, tenemos un par de noticias de las demás editoriales. Primero, Editorial Camite tuvo un en vivo hablando de unas cuantas novedades el pasado jueves. La mayoría fueron de cómics, pero también se mencionaron unas cuantas cosas de manga. Por ejemplo, ahí hicieron oficial la salida del último tomo de Besos Verdaderos, el tomo número 9. Y también anunciaron la salida del tomo 10 de Soy una araña y qué, en su versión novela. Ambas ya las encuentran disponibles en su tienda en línea, y en las próximas semanas deberíamos tenerlas en las camitiendas y demás puntos de distribución. Después, por parte de Distrito Manga, no tenemos nuevas series, pero sí tenemos una actividad para escuchar qué es lo que queremos ver publicado en el país. En la descripción les dejo el link para su formulario, donde podremos agregar nuestras peticiones. Solo tienen que registrarse y podrán hacer una petición durante todo el mes de agosto. Y pues recuerden que en esta ocasión solo están recibiendo pedidos para mangas, o sea, nada de novelas, ni de webtoons, manguas, manjuas, etcétera, etcétera. Así que por si quieren participar, parece que es una iniciativa exclusiva de México, es aquí cuando nos tenemos que hacer notar. Y bueno, eso es todo lo que tenemos de las demás editoriales. Así que vámonos ahora sí con los señores italianos. De verdad, parece que Spanini no puede quedarse quieto ni un mes. Y es que nos acaban de mandar seis nuevos anuncios, aunque serían cuatro nada más, porque hay dos que son de chocolate. Vamos a empezar por esos, de hecho. Primero tuvimos el anuncio de otra más de las antologías de Liquid Recoil. La primera que se anunció fue la Restart y esta es la Repeat. Creo que ya se daba por entendido que esta igual iba a llegar, pero bueno, aquí tenemos la confirmación. Parece que Spanini de verdad le quiere entrar a todas las licencias posibles de esta obra. Y bueno, también se anunció Jojoleon, la octava parte de Los Poderosísimos Jojos. Esta es otra serie que igual no más era cuestión de tiempo para que llegara aquí al país. Sin embargo, lo que más hizo polémica es que finalmente tuvimos el resultado de la encuesta que hicieron hace un par de meses, entre sí mantener la edición Bunkobandos en uno que tenían las demás partes de Jojo, o de plano irse del lado del Tankobon con una nueva edición. Y pues bueno, este es el resultado. Al parecer ganó la Tankobon 27 volúmenes. Podemos asumir que también vendrá con hoja blanca y sobrecubierta, aunque todavía no está nada confirmado. La verdad es que yo sí vi mucha gente feliz por este cambio. Creo que no se dan cuenta que al final les va a terminar saliendo más caro. Pero bueno, allá ellos. Yo tampoco me quejo, si es verdad que prefería la anterior, más que nada para mantener una armonía entre todas las partes. Pero bueno, tampoco quiere decir que la voy a dejar de seguir. No se puede hacer mucho cuando una decisión se toma democráticamente, ¿verdad? En fin, luego de esos dos anuncios medio obvios, ahora sí entramos a las licencias nuevas. Lilliman es una historia de un sujeto que toda su vida la ha pasado en un hospital, y con el tiempo se va a ir enterando que esto no es más que un criadero humano, con el que alimentan al rey de una raza diferente a la de nosotros. Así es, al más puro estilo de The Promised Neverland, también con un aire de Chainsaw Man y Yagán. Continuando esta seguidilla de historias de acción oscura, que lleva Panini desde hace ya unos cuantos meses. Después también tuvimos el anuncio de My Happy Marriage, pero en esta ocasión el material original, o sea, la novela ligera. Esta se vuelve la segunda obra, después de Solo Leveling, en debutar con más de dos formatos al mismo tiempo. Parece que Panini le tiene mucha fe a esta franquicia. Yo nada más me puedo imaginar lo emocionados que están los fans de esta obra. También tuvimos el anuncio de la Masterpiece Collection de Junji Ito, una recopilación de grandes series que nos trajo el Sensei a lo largo de toda su carrera, desde sus primeras obras, como Tommy, hasta ya sus cosas más recientes. La editorial no dio muchos detalles de la edición, solo que va a ser en pasta blanda, pero por el nombre de la colección y lo importante de las obras que contiene, yo creo que sí se van a aventar a darnos algo de calidad superior. A lo mejor un formato A5, con acabados bonitos, hojas a color, etcétera, etcétera. O quién sabe la verdad, habrá que quedar pendientes de lo que puedan hacer con estas obras, porque se sabe que Junji Ito siempre ha vendido bien en el país. Y finalmente, no sé si se acuerden, pero hace un par de meses yo les dije esto. Un gran estreno por parte de Planeta Comic, tiene todo el potencial para triunfar en este lado del mundo, y ya lo necesitan porque hay rumores por ahí de que les vienen a comer el mandado, no digo más, solamente son rumores. Pues resulta que ya finalmente la verdad salió a la luz. Panini anunció, creo, que mi hijo es gay, y yo sé que esta no es la licencia más impresionante del mundo, pero lo curioso es que esta es una licencia que Planeta ya había importado aquí a México. De hecho, había llegado ya hasta el tomo 4, estaba literalmente a 1 de terminar, pero al parecer ya nunca podrán acabarla, porque Panini ya se hizo con los derechos de publicación para México. De hecho, ya ni siquiera aparece disponible en la página de Planeta de Libros MX, que es donde se anuncia todo lo que va a llegar desde España. Así que nada, parece que Panini está demostrando que sí puede controlar cosas que nosotros creíamos que estaban fuera de sus posibilidades totalmente. Hace unos meses fue a Kamite con Tokio Babylon y X, y esta ocasión le tocó a Planeta Comic. Parece que la jerarquía de poder del manga en México está lejos de cambiar. ¡Estoy en peligro! Y pues esos fueron los anuncios de Panini, eso hubiese sido todo para el video de hoy. Si no fuera porque mientras escribía este guión, se empezó a filtrar una supuesta lista de todo lo que va a sacar Panini en el mes de septiembre. Y miren, no les voy a mentir, la mayoría de las veces de estas listas no llega a salir todo, solo les voy a hablar de los supuestos estrenos, porque hay unos bastante esperados. Supuestamente tendremos la salida de Goodbye Eddie, o Adiós Eddie, ya que parece que sí tradujeron el título. Tendrá un costo de 159, y al parecer tendrá un extra más allá de solo el separador, tal vez sea una postal o algo. También tendremos la salida de Liquorice Recoil, tanto de la novela como de el manga, la primera con un precio de 279 pesos, mientras que la segunda traerá un costo de 169. También estrenaría The Ice Guy and His Cool Female Colleague, Reservan y Henna Ye, por un precio de 149, 159 y 169 respectivamente. Luego tenemos doble novela, La verdadera historia de Sasuke, por 169, y Evangelion Anima, por 249. Y concluimos los supuestos 9 estrenos de este mes, con Oshinoko y el Bleach Remix. La primera por 169 pesitos, y la segunda por 319. Gran precio, habrá que ver cómo viene la edición. Yo sé que hay títulos en esta lista, que estuvieron esperando con muchos ánimos. Nada más, recuerden que esto es un rumor, no hay nada seguro. Por lo que los invito a esperar el video del fin de mes, donde ya podré confirmarle los precios, las salidas con fechas y todo, así como todas las demás series que continúan este mes. Y pues nada, ahora sí, eso sería todo por este reporte especial de noticias para el mes de agosto. Un tanto más movidas de lo que yo pensé que estarían. Empezamos con todo, el último jalón del año. Y si les soy sincero, yo creo que Panini todavía no nos deja ver con lo que va a cerrar el año. Así que habrá que seguir con un ojo pendiente a ellos. Y pues, hasta ahí la vamos a dejar por el día de hoy. Muchas gracias a los miembros del canal por hacer posibles estos videos. Aquí al lado están apareciendo. Espero que les hayan servido estas noticias. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís. Y nos vemos. Hasta la próxima.